Soy Yusara, hoy es 11 de diciembre y esta es la cuarta grabación de este proyecto formato largo que estoy haciendo que trata de... bueno voy a tocar las canciones de manera continua sin ningún tipo de corte mientras les converso para hacerlo más didáctico y eso, espero que les guste este proyecto que tengo le he puesto bastante cariño porque quería que salga bonito y quería hacer algo antes de que acabe el año y ha sido un año... bueno creo que podría salir peor y eso, al final también, además también va a haber material extra que van a estar viendo y cuando toque las canciones también voy a estar diciendo algunas cosas, supongo a lo largo del video igualmente van a haber clips y fotos de lo que he estado haciendo para hacerlo un poco más didáctico también y eso, espero que les guste La primera canción que voy a tocar se llama Uno, no tiene nombre porque soy bastante mala con los nombres y no sé de qué trata pero me gusta mucho, creo que es de alguien que se va creo que todas mis canciones tratan de alguien que se va pero no estoy segura Eso, bueno esto es uno Los días que pasaron en la puerta de tu casa Las plantitas están muertas, ¿por qué no? Les echas agua, las palomas van a volver de su tiempo hibernal Pero tú ya no estás para verlas regresar Y aún así podemos estar A la vuelta de la esquina en el mismo Me confundí de nuevo Y aún así podemos estar A la vuelta de la esquina tomando Coca-Cola en el mismo lugar Saludar a la vecina, decirle hola qué tal Los libros enredados, los papeles del pasado ya no volverán Ya no se podrán cantar Y aún así poder acompañar Jugo en todas las chinas Escuchándote llorar Ya no se podrá bailar Eso fue uno Y ahora voy a tocar dos Que no tiene nombre, se llama dos Y tampoco sé de qué trata Es más rápida esta Es muy bonita O sea, me gusta como quedó A ver Mi cuerpo se ha rendido Y ya no quiero seguir Porque todos se han ido No tengo dónde dormir Y las encuestas dicen que ya nos debemos ir Pero yo creo que podríamos quedarnos así Que podríamos estar aquí Que podríamos venir aquí Que podríamos quedarnos así No todo tiene que ser tan fácil ¿Dónde dormir? ¿Dónde vivir? ¿A dónde huir? ¿A dónde ir? Ya, eso fue dos Y ahora Bueno, eso lo hice Para el otro proyecto que tenía Que era Cometa Azul Ahora, bueno Cometa Azul ya no existe Solamente soy yo Y yo No sé si es un proyecto Pero sí me gusta hacer cosas y compartirlas Me emociona bastante Siento que es importante hacer eso Bueno, eso fue dos Y lo escribí el año pasado también Hace tiempo En realidad Pero me gusta como suena Y esta estrés He pasado bastante tiempo en San Miguel Creo que algunas de mis canciones Tienen referencia a eso Me gusta San Miguel Es bonito Y en Bolívar Tenía un amigo Que era bien chévere Y a eso me recuerda San Miguel también Pueblo Libre Bueno, estas tres La avenida Bolívar Está muy triste Desde que ya no estás Y no sé cuándo empezará A contar las cosas Que pasaron acá Y tu cuerpo está frío No encuentro razones Para continuar Pero sé que ya llegarás A decirme que nunca me vas a dejar Y si estás aquí Puedo ser feliz contigo No, lo sé Y si estás feliz Puedo estar aquí contigo No, lo sé Dame razones para cantar Dame razones para comenzar Dame razones para olvidar Dime que nunca me vas a dejar Esa fue tres Me parece que son un poquito Chinese de Luis Guzmán Siempre lo digo Pero no sé Por qué siento Que son nada A eso Eh, bueno Tengo esta canción Eh, de hecho Tengo una Que se llama Cuatro Pero me parece Que es más Bueno, se llama Sí, se llama Cuatro Pero me parece Que es más Del proyecto Cometo Azul Que tenía Porque va más o menos Con eso Así que me voy a pasar A las cinco Que es Una canción Que dice En cuarentena Y me gustó Como salió también No sé Ahora estoy Como que Estoy como que Más a gusto Con lo que hago Siento eso Y Ya Esto es cinco Los días cortos son Y ya no queda El ventilador Y las reservas Ya no están No sé Cuando regresarán Y el parque anterior Salidas y columnas exterior Y las señoras Toman el té En su cuarto de papel Y no sé Lo que pasará Si algún día Volver a empezar Si algún día Podré llegar Y bailar En mi casa Con mi mamá En mi casa Con mi mamá En mi casa Con mi mamá Esa fue cinco Me gusta mucho esta canción Y eso Esa es la última que hice Se llama 6 Y Bueno En realidad No sé O sea Es nueva Recién la hice Hace como Dos días Y no sé Si Aún no estoy familiarizada Así que si me confundo Perdonen Hay dos versiones De esta canción Y voy a tocar La versión del demo Esto es un demo Esto es un paréntesis En el proyecto Que es un demo A ver Edificaciones Son tan altas Como yo Veo las estrellas Y me hacen sentir mejor Pero no te importa Porque estás con Dios Y a pesar de todo Piensas Yo soy yo Y así Voy recorrer Que fue un campo Un campo de flores Que se incendian a la vez Cuando caminábamos Camino a las luces No recordas nada Tampoco quién soy Ni dónde quedo Y las flores Y las flores Cambian de color Todo arde a mi alrededor Solo quiero que estemos mejor Mi poder bailar Mi poder bailar Cerca al sol Cerca al sol Cerca al sol Cerca al sol 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 El sol Esa fue la última Esa fue la última Esa es seis Bueno Este último mes He estado viendo Midsommar Bastante veces Me han salido Muchas recomendaciones En YouTube Sobre Final explicado De Midsommar Y nada Es una película Que me gusta bastante En realidad Creo que es por La estética De la película Y esta canción Y me da mucha pena es la protagonista entonces bueno esta canción fue basada en esa película y tiene referencias a esa película y bueno ahora voy a tocar la que es bueno la que es parte del proyecto de Cometa Azul y se llama 4 pero es un poco más lenta y me gusta también pero me parece que no va mucho con ese proyecto no tengo nada que perder si no lo esfuerzo fracasaré otra vez y ya no quiero reflejar solo camino hasta llegar al lugar pero creo que está bien sueño tranquilo hay mucho que aprender y tu día está mejor tiempo perdido en mi habitación y las dificultades se aparecen otra vez y que quiero aprender de mis errores no está bien las calles están vacías con tu partida me pongo a imaginar la libreta está rota y las palabras no quisiera aún terminar no me importa está muy bien después lo haré otra vez y no importa si esta vez fracaso también solo quiero no perderme en san miguel esta vez esa fue cuatro es parte de Jumete Azul quien entró tuvimos una pequeña interrupción hola un saludo La otra noche soñé que te mataba, me desperté y te estaba matando. Tus orejas se levantaron y yo me levanté cuando se levantaron y todos estaban mirando y esperé que fuera por mí, esperé que estuvieran escuchándome a mí. Los ancestros lo vieron llevar, puedes ver que trataban de advertirles. En los cuentos les contaban a los niños, pero se les cayeron las cabezas en la mañana. Dijeron que el sexo puede ser aterrador, pero los niños no escucharon y los niños lo cortaron todo, a excepción de los besos y de los cantos. Al final todos encontraron sus casas en los estudios de Walt Disney y todos crecieron, con sus sistemas fundamentales cadáveres. Pero hay muchos peces en el mar, hay un montón de peces en tragedias de negocio, hablan y caminan como humanos y usen tanto poderes, tienen rodillas débiles. Por favor, por favor, déjame entrar a tu culto, pintaré mi cara con tus colores. Tienes una muy linda cara, y yo me morí muy pronto, el océano limpio tu tumba, el océano limpio tu tumba. Tienes una muy linda cara, y yo me morí muy pronto, el océano limpio tu tumba, el océano limpio tu tumba. Muy asustado, como por hacer cualquier cosa. Si, 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 si. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video